No tienes que decir nada, tus ojos pueden hablar Has venido a convencerme que debemos terminar ¿Y qué hago con mi suerte? Si ya no voy a tenerte Entonces por qué en la vida continuar Te vas como un idiota que no sabes ni quién es Y confirmas mi derrota pa' vengarte de mi error Dime qué ha sido más fuerte, si no merece perderte Con esas ganas que tenía de ser mi fiel Dime lo que quieras, inventa mi historia Ábreme la mente y borra mi memoria Pero por Dios no intentes convencerme de que te he perdido Porque bien sabes, vida mía, lo bueno que sigo Hasta la inocente ignora mi llanto Mientras te perdono, pues me has olvidado Ya cierro en tus ojos y no llores tanto ¿Quién debe llorar? Soy yo, pues soy el lastimado Y solo con una mentira, me llenas de finas la vida Me mata de un de este sueño y deja sangrando una herida Y solo con una mentira, me llenas de finas la vida Me mata de un de este sueño y deja sangrando una herida Y ahora a quien espero en el lugar de siempre Y ahora a quien le voy a regalar mi vida Como demonios fingiré que no me duele Si tú mataste mi alma con una mentira Y solo con una mentira, me llenas de finas la vida Me mata de un de este sueño y deja sangrando una herida Y solo con una mentira, me llenas de finas la vida Me mata de un de este sueño y deja sangrando una herida Me avisas cuando descubras que es igual estar con él Y ojalá no te hagas daño queriendo olvidar mi piel ¿Dónde vas a convencer? Que conmigo está tu suerte Aunque él apeste el mundo ante tus pies Entonces entenderás que no es igual estar con él Que él no puede darse el lujo de que al verme le seas fiel Es igual estar conmigo Y si aún no me has comprendido Ojalá dame en un tablero de ajedrez Te he rozado tanto ¿Por qué te arrepientas? ¿Por qué vuelvas pronto al lugar de siempre? Por Dios no te mientas Y al mirar tus ojos Y al mirar tus ojos puedo comprender cómo te mientes Y me mientes Es irremediable Ha pasado el tiempo Quisiste olvidarme y te está doliendo Pero te perdono Porque yo te amo Pero por favor no tienes que seguir fingiendo Solo como una mentira Me llenas de espinas la vida Me mata de un de tus sueños Y deja sangrando una herida Y solo como una mentira Me llenas de espinas la vida Me mata de un de tus sueños Y deja sangrando una herida ¿Y ahora quién espero en el lugar de siempre? ¿Y ahora quién me voy a regalar mi vida? ¿Cómo demonios fingiré que no me duele? Si tú mataste mi alma como una mentira Y solo como una mentira Me llenas de espinas la vida Me mata de un de tus sueños Y deja sangrando una herida Y solo como una mentira Me llenas de espinas la vida Me mata de un de tus sueños Y deja sangrando una herida ¿Y ahora quién me espera en el lugar de siempre? ¿Y ahora quién me voy a regalar mi vida? Este amor